Hola Killers, estamos aquí en un nuevo video, en un nuevo vlog y en este vlog les voy a decir cuál es el orden de mis películas preferidas de Star Wars. Comencemos. Voy a comenzar desde el último puesto hasta el primer puesto. Entonces, en el último puesto creo que todos los fans de Star Wars tienen la misma película en común que es La amenaza fantasma, que es obviamente la primera película de Star Wars y no estuvo muy buena, no hubo mucha acción y la historia es un poco aburrida al comienzo entonces por eso está en el número 8. En el número 7 está El ataque de los clones, Star Wars 2, que obviamente hubo más acción que en Star Wars 1 pero yo siento que le faltó algo como para que suba más en mi top 3 de las mejores películas de Star Wars así que por no haber mucha acción, la historia es un poco mejor pero igual no siento que hay una mejora entre Star Wars 1 y Star Wars 2 así que por eso está en el séptimo lugar. En el puesto número 6 tengo la película de Star Wars Rogue One, la última que salió el año pasado y está muy abajo porque creo que la historia a la mitad se hace muy pesada te dan ganas de dormir y no está muy bien hecha pero el final y el comienzo de la película son una de las mejores es más, en Star Wars Rogue One el final es uno de los mejores finales que yo he visto en una película así que por eso está en el top 6. En el top 5 tenemos la película de Star Wars 6 el retorno del G dice que para muchos esta ha sido una película muy buena, de mucha acción pero yo no la considero mucho así y por eso la voy a poner en el top 5 pero ya van a ver por qué la pongo en este top 5. En el top 4 tenemos Star Wars 4 o de Una Nueva Esperanza que ya la considero que está muy arriba porque es una de las películas de Star Wars que me la puedo ver completa y sé que no me va a aburrir hay acción, es una trama que te pega mucho para poder verla y sí, ese es el top 4. En el top 3 sé que muchos se van a poner bravos con esto pero tenemos Star Wars 7 la última que se estrenó de Star Wars The Force Awakens ¿Por qué está en el top 3? Porque siento que hay buena acción la historia es muy buena como nos traen a los personajes anteriores y los nuevos personajes yo siento que está muy buena la película y siento que tiene una trama que sí te llama más y por eso está en el top 3 obviamente de mis películas favoritas de Star Wars. En el top 2 tenemos, bueno, tengo Star Wars 3 sé que muchos se van a poner bravos con esto porque para muchos Star Wars 3 es la mejor película de la saga pero yo siento que Star Wars 3 está en el top 2 porque tiene buena acción y creo que no tengo mucho que decir todos los que conozcan Star Wars 3 van a saber de lo que me refiero y por qué está en el top 2. Y en el top 1 tengo Star Wars 5 que obviamente es la mejor para mí comenzando con historias de comienzo que es el ataque en ese planeta de la nieve que no me sé el planeta y ahí continuamos con la historia por separado de Luke aprendiendo a ser Jedi con Yoda y Leia que están tratando de eludir de huir del imperio y siento que es la mejor película de Star Wars según mi criterio entonces sí y sí, este ha sido el orden de las películas de Star Wars de las que más me gusta de la que más me gusta hasta la que me gusta menos pero obviamente todas las películas me gustan porque Star Wars para mí es la mejor saga de películas entonces hasta aquí ha llegado el video si les gustó denle like si no les gustó denle dislike comenten y suscríbanse para ver más videos de este contenido así que nos vemos la próxima chao